El bolso es esencial para nuestra vida cotidiana. Los encontramos de diferentes tamaños, modelos y para diferentes ocasiones. Además de servir para guardar los artículos que necesitamos diariamente, el bolso es un complemento de nuestro propio estilo de vestir. A continuación, aprendemos los diferentes nombres de los bolsos y carteras en idioma chino. El bolso es un complemento. El bolso es un topo. ¿No? El bolso es un complemento. Es un complemento. El bolso es robo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que está bien? Yo también quiero un poco de un poco. Esto es un poco de un poco. Pero este tipo es muy fácil. Pero este tipo es muy fácil. Pero este tipo es muy fácil. No es muy fácil. Ay, tú estás tan tío. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es lo que te preocupes? Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 cuando uno no puede cumplir con una acción o posibilidad por causa de alguna dificultad. Esta caja es tan pesada que no puedes moverla. Él es tan joven que no entiende una verdad tan profunda. Esta estructura se usa para mostrar una preferencia por una cosa. Esta falta es demasiado oscura. Yo prefería la de color blanco. La estación está demasiado lejos de aquí. Yo prefería tomar un taxi. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 行李 行李 equipaje 箱子 箱子 maleta 书包 书包 bolso 资料 资料 documento 布口袋 布口袋 bolsa de tela 洗漱用具 洗漱用具 artículos de tocador 电脑 电脑 ordinador 布口袋 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 布指 待一件外套 布口袋 Ahí no hace frío. No hace falta llevar tanta ropa. Basta con una chaqueta. No hace falta llevar el paraguas. No está lloviendo afuera. Esta estructura se usa para señalar que un objeto está dentro de un recipiente o espacio. ¿Llevas el ordenador? Lo pongo en la bolsa de tu ordenador. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Bolsa. 帆布. tela. 樣式. modelo. 雜誌. revista. 行李. equipaje. 箱子. maleta. 書包. bolso. 資料. documento. 布口袋. 布口袋. bolsa de tela. 洗漱用具. 洗漱用具. artículos de tocador. 背包. 背包. mochila. 武衝. 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 . 武衝.